El cambio climático es un cambio climático, además es una realidad inmersiva con 3D, es el futuro intentándote cambiar, la verdad que está muy chulo. La experiencia al fondo, cambio climático al mundo y sobre todo a Barcelona, impresionante, no tengo palabras, al final acabas de plorar, muy chula la experiencia y es una miqueta de fe. El cambio climático es un cambio climático y sobre todo a Barcelona, impresionante, no tengo palabras, al final acabas de plorar, muy chula la experiencia y es una miqueta de fe. El cambio climático no es real, y en el momento, las tuyas acciones marcarán el futuro del planeta. El cambio climático no es real, y en el momento, las tuyas acciones marcarán el futuro del planeta. El cambio climático no es real, y en el momento, las tuyas acciones marcarán el futuro del planeta. El cambio climático no es real, y en el momento, más cultural, y el joven acciones marcarán, lo cual se espera de la fuerza para hacer el cambio. El cambio climático, el cambio climático, junto a la fuerza para hacer el cambio. Nosotros de Moore que hacernos un imperativo, y es que el tiempo creerremos la krwi, любовcs al cabo del ataque deluno, y es que el tiempo imperativo miramos la invitación de estar en los perdiós, pero ese día no es hoy. Bueno, hemos dicho que sí que debemos, sí, debemos, sí, debemos, sí que contribuyeron y si le Hacíamos tal vez que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!